No te pierdas ninguna fiesta en TomaBumping.com, tu sitio especializado en bumping. Muy buenas a todos y bienvenidos a TomaBumping Radio Show. Un viernes más, aquí estamos de nuevo juntitos para disfrutar de una hora de sonido bumping. ¡Ya lo sabes! ¡Comenzamos! Vamos con un tema que no nos dio tiempo a presentaros la semana pasada por poquito, por salir en jueves. Pero aquí lo tenemos ya, esto es Beautiful Now. ¡Suscríbete al canal! Bueno y si eres nuevo en este programa Ya sabes es el podcast Vampinero de un servidor Elias DJ En el que te presento todas las novedades Vampin También ponemos un poquito de remember Hacemos parecidos razonables Y un montón más de cositas Por supuesto la agenda de fiestas Y alguna que otra entrevista de vez en cuando Y tenemos un poco abandonados esos programas temáticos Que habrá que retomar dentro de poco Esto es Toma Vampin El único podcast dedicado al Vampin Con Elias DJ Ya lo sabes esto es Beautiful Now La última producción del señor DJ Juarre Además lo ha regalado como regalo La anterior versión iba a decir De esto llamado Kryptonite Y es que este vendría a ser el Kryptonite 2.0 No se parecen en nada Solamente en que son una locura de temas Con muchas partes que van cambiando Y que ya lo sabes puedes descargar gratis En el Soundcloud de DJ Juarre ¿Qué quieres Vampin? Toma Vampin Continuamos con más música Y en este caso retrocedemos unos años atrás Esto se llama Esto se llama Take Me High Salía hace tres añitos a través de Revolution Records ¿Qué será de este sello? Desapareció y sacaba un montón de musicón ¡Gracias! 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 Tema que por supuesto nos llegaba desde Inglaterra Desde Reino Unido La verdad es que este productor a mí me gusta mucho DWB Productions No había dicho el artista todavía ¿No? El artista Es muy raro porque todo lo que tenía este sello En Juno Download Ya no está disponible desde hace un tiempo Y no sé qué pasaría con este sello Por cierto hablando de Reino Unido Hablando de UK Tenemos gente que nos escucha desde allí Y como no desde otros países Vampineros Como Rusia Polonia Ucrania Así que vamos a tener que meter trocitos en inglés Para que nuestros amigos internacionales Entiendan también lo que comentamos por aquí So here we go A big hello To our friends In UK Russia Poland Greetings to DJ Kenty Greetings to Bad World Greetings Hello to all our friends And bumping community At our world Here we go I'm going hard I'm going hard I'm going hard To go Bueno, ahí estaba, tranquilos que esto no se va a hacer bilingüe. Yo tampoco sé tanto inglés. Ánimo a todas esas personas que nos escuchan. Bueno, esto tendría que decirlo en inglés, pero bueno. Desde fuera para que nos manden un saludo. Dentro de poco vamos a hacer nuestro programa del feedback. Así que ya lo sabes, deja tu comentario en SoundCloud, en YouTube. Y por supuesto, en mi página web, EliasDJ.com Y lo leeremos aquí pronto. And we will read those messages soon here in the podcast. I'm going on, take me on, make me feel you tonight When you're feeling it coming over you, yeah, oh yeah Going on, take me higher, make me feel you tonight When you're feeling it coming over you, yeah You might feel it coming over you, yeah You might feel it coming over you You might feel it coming over you You might meet I'm gonna go Oh yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta misma semana lo podéis descargar en SoundCloud y es el tema de Drake Lidl, esto se llama Say My Name, como un remix de Destiny Child. Gracias por ver el video. Me acabo de dar cuenta que en Rusia no hemos saludado a nadie, hemos saludado a UK y Ucrania, donde tenemos a nuestro amigo Bad World. A nuestros amigos rusos, nada. Una pena que no sepa ruso, eh. Me voy a tener que apuntar a aquella academia que había hace unos años. Os voy a poner la cuña, eh, que la tengo por aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, 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 aquí estoy partiéndome la caja. ¡Gracias! ¡Gracias! era esa cuña de mi amigo John Laiseka y es que hace como 10 añitos ya entrevistaba yo allí en la Mega Radio en ese Mega Dance programa diario, ¿eh? en el que pues invitaba sobre todo a los DJs que venían a esas fiestas de Crazy donde luego fui residente durante 5 añitos y nos quedaron entrevistas y joyitas, intervenciones como esa, ¿eh? ahí estaba DJ DBC, Sonic Mind ¿qué narices habrán dicho? yo solo me acuerdo de lo de Brad, hermano también estaba Chumbe seguiéndonos su usquera Niet, que es no y como no Davai, Davai Vibration 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 estamos ya con nuestro The Mazo Remember bueno, uno de los dos que vamos a poner como siempre hacemos y esto está un poquito rápido así que voy a ver si el pitch me quiere hacer caso y le bajamos un poco la velocidad a esto, ¿eh? venga, ahí nos vamos Esto es de la época Jazz Berry Se llama Alfredo Pareja Good Vibration Este es el club mix Y venía en un disco Llamado Do You Know My Name Será el nombre del cantadito Sonido Remember Estás escuchando Toma Bumping Radio Show Con Elías DJ Estás escuchando Toma Bumping Radio Show Estás知道 Dónde Estás Estás entendido Más Dónde Estás Dónde Está textjó Dónde Estás Dónde Estás Dónde É Dónde Estás Ahí está ese tema del año 2002 15 añitos tiene esto ya Y se editó a través de Print Records, como no Contraseña Records Igual aprovechamos ya y vamos leyendo la agenda Venga nos vamos, sí que sí Con esa agenda de fiestas Agenda de fiestas Que sí que sí, que ya te hemos escuchado Nos vamos con la primera Esta misma noche Por un momento he dudado, ¿estamos ya a 13? Sí, sí, claro, cómo no Por eso aparece la primera en la agenda En tomabumping.com Magos del rebote 2017 en Mafia A partir de las 11 de la noche Cómo no en la discoteca, Mito En cabina David BFL M-Camp Project Rulen y Charlie Aero DJ DJ Zari Galas Dian Burice DJ Chuchi Y Nuria Jump El precio, 15 euritos Y además ya puedes ver El video flyer Esta semana lo publicaban en redes sociales Así que si no lo has visto Échale un vistazo como siempre No te pierdas ninguna fiesta En tomabumping.com Tu sitio especializado en bumping La canción de la noche La canción de la noche La canción de la noche Estás escuchando Toma Bumping Radio Show Con el IAS DJ Venga y nos vamos con sonido MK Project ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Prepárate que viene! ¡Suscríbete al canal! 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 Y que la gente lo pueda leer Tranquilamente Bueno pues ya lo tenemos ¡Es en Portugalete! Esto es Toma Vampin Pues ya lo sabéis Esa fiesta en Portugalete Lo pone en su cuenta de Instagram Les podéis seguir Vampiros Dance Club Vampiros pero con ese juego de palabras Ya sabéis Bumpiros Escrito al principio como el vampin Esto es Toma de récord Ahí está como las promos de SoundCloud El único podcast dedicado al vampin Con el IAS DJ Toma Vampin Radio Show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te gusta? 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 Y tenemos ahí a Gary Selleck y, por supuesto, muchos artistas del Reino Unido, como Luke Hasson, Foodbroker, Infected Bounce, Scouser, DJ Kenty y muchísimas más. Y si no lo has entendido, a estudiar inglés, ya lo sabes. Llegamos a otra fiesta de Halloween. Crazy Halloween 2017. Martes 31. La anterior, por cierto, era sábado 28. Desde las 11 de la noche, el Crazy Halloween. Precio en taquilla, 15 euros. Y por último, esa cara benéfica. Más música, menos problemas. Para el jueves 7 de diciembre, en Santana 27. Y con esto, terminamos nuestra agenda. No te pierdas ninguna fiesta en TomaBumping.com, tu sitio especializado en bumping. Nos vamos ahora con nuestros parecidos razonables. Oye, un poco curiosos, ¿eh? Atento, atento. Sí, no me equivoco. Este parecido razonable nos lo mandó alguien desde SoundCloud. Creo que nuestro amigo John Marías. Y es un poco sutil, o un poco... Bueno, más que sutil es... Es sencillo, porque no es una melodía. Es simplemente cuando rompe el hard bass del tema. Os estoy desvelando aquí un poco. Os estoy haciendo spoiler, pero bueno. Ya lo sabes, escuchamos a Reactive Project. Y esto que se llama I Want You. Estos son los parecidos razonables. ¿Te suena? Estos son los parecidos razonables de TomaBumping. Porque algunos... No tienen mucha imaginación. Esto es TomaBumping. Por cierto, por cierto, antes de que se me olvide, este sábado no abre Ben Bumping Days, ¿eh? Pero vuelven el sábado de la semana que viene, como siempre. Y quería pediros que si falta alguna fiesta en TomaBumping.com, alguna fiesta que no digamos por aquí, vosotros decídmelo, ¿eh? Redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, ya sabéis. O en los propios comentarios de SoundCloud, YouTube y mi página web, eliasdj.com. También podéis mandarme directamente flyers que falten, sobre todo si sois el promotor, porque ya veo aquí a la gente mandándome fiestas, 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 que igual yo ya he visto, ¿eh? Además, bueno, las fiestas principales normalmente las veo y las acabo poniendo. Pero bueno, si veis que se acerca una fiesta que lleva un tiempo publicitada y no la tengo, o si eres promotor, tú me la mandas. Venga, vamos con esto. I want you. Y con nuestros parecidos razonables. Bueno, pues vamos con ello. Ya está sonando la otra canción, porque ya hemos escuchado la parte que, digamos, se repite. Y nos vamos con lo nuevo de Vice Masters, que se llama Sandcastles. ¿Te suena? Venga, y ahora los dos juntos, le damos un poquito para atrás. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en el I Want You esa parte dura un poquito más y en la otra se termina. Bueno, pues ya está. El parecido de hoy sencillito, pero yo creo que tiene su parecido. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y siguiendo con las colaboraciones que os decía antes de fiestas, también me podéis mandar saludos o pedir entrevistas incluso si sois promotores o incluso DJs invitados. ¡Qué coño! Y mandármelo a modo de audio flyer, un nuevo concepto, audio flyer. Ahora os cuento más, ¿eh? Ahora os cuento más, que estoy aquí con la mezcla a tope. Esto es Toma Bambin. ¡Gracias! 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 ¡Aátina! ¡Gracias! Bueno, y me he acordado de más saludos que quiero mandar a estos países. a gente que nos escucha desde otros países of course we say hello to Mystery System and Battery from Russia hello and we greet to to DJ Motion hello friend venga y nos vamos seguimos aquí en Toma Bumping Radio show you're the greatest 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 DJ 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The fucking boss. Nos vamos de nuevo hasta Rusia para pincharos algo de uno de mis productores favoritos, ya lo sabéis. Gracias por ver el video. And this is a great track. Se llama Gates y suena así de guapo. ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Esto es Toma Vampir. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora vamos con un colab de Juárez y Paul y Greenbass esto es Pumping Storm estás escuchando Tuma Pumping Radio Show con Elías DJ con esto nos despedimos así que ya lo sabes como siempre te invito a que dejes tus comentarios tus sugerencias, lo que tú quieras en SoundCloud, en Youtube y como no en mi página web eliasdj.com ahí tienes todas mis sesiones toda la información, un montón de cosas y por supuesto todos estos episodios de Tuma Pumping Radio Show pero además ahora ya lo sabes te pido, te invito a que me mandes audios alguna cosa que quieras contarme que sea un poco interesante porque si no, no la voy a poner flyers de fiestas ¡Lo que queráis! ¡Esto es Tuma Pumping! Y lo dicho, si eres productor o DJ puedes enviarme tus fiestas para tomadamping.com o enviarme audios o pedirme una entrevista para salir aquí y contarlo todo y nada, yo con esto me despido esto es Pumping Storm Juarre, Paul y Greenbass sonido crazy y con esto nos vamos hasta la semana que viene saluditos de Elías DJ y aguragur ¡Guray to all the people, my friends! No te pierdas ninguna fiesta en tomabamping.com tu sitio especializado en bumping